Hola, tercer año. Bienvenidos a la clase de español del segundo semestre de 2020. Vamos a empezar ahora el mes de agosto. Hoy es 17 de agosto y vamos a hacer una retomada del contenido que ustedes estudiaron en el primer semestre, ¿sí? Nosotros vimos ahí en el principio de año mucho sobre vocabularios, textos, lectura, interpretación, algunas cosas de la gramática, pero la mayoría del contenido del tercer año es con relación al vocabulario, a interpretación de texto, que es para preparar a ustedes para las pruebas del vestibular y ENEM. Todas las pruebas de español son volvidas a saber leer un texto, traducir un texto y comprender el contenido de las palabras del texto, ¿sí? Entonces, el general es recordar todo el contenido del primer, segundo año en el tercer año, ¿sí? Entonces, vamos a hacer nada más que una revisión de todo el contenido de español que ustedes ya estudiaron hasta hoy. Vamos a empezar nuestras clases de este semestre con un texto, un estudio de texto, una interpretación donde ustedes tendrán que hacer una traducción, una comprensión en portugués y también algunas actividades que son más para que ustedes entrenen para el ENEM, ¿ok? Vamos a seguir entonces explicando un poquito ahí qué es la comprensión, cómo hacer la comprensión de texto, ¿está bien? Seguimos. Chicos, quiero recordar que todos los contenidos estudiados que ustedes están en el cuaderno, ¿no? Tienen en el cuaderno, ustedes pueden leer, estudiar nuevamente, recordar todas las actividades y contenidos que ustedes ya estudiaron hasta hoy para que quede más fácil de ustedes resolver en las actividades que vienen de ahora adelante, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que es necesario que ustedes lean mucho y intenten siempre traducir textos y resolver cuestiones de comprensión de texto. ¿Qué es la comprensión e interpretación? Solo recordando rapidito, la comprensión e interpretación es saber el contenido general de algún texto. Hablando en portugués, ¿qué es que ustedes tienen que saber comprensión de un texto en portugués no traducir palabra por palabra, pero entender el contexto general a través de las palabras chaves de este texto. Entonces, compreender e interpretar un texto es tener la visión del autor de este texto sobre lo que él quis pasar. Entonces, ¿qué es que se busca en textos y interpretación de texto? Es entender el tema, es entender el propio contenido en sí, verificar si hay alguna imagen, verificar tópicos, títulos, ¿cierto? Y las palabras en sí también. Entonces, pessoal, yo voy a leer aquí para ustedes el texto en portugués para que ustedes hagan ahí el acompañamiento del español, ¿ok? Sexo florestal, la última campaña de Greenpeace contra la destrucción de bosques, el corte, la invasión de bosques. Como este tala es una palabra que ustedes tendrán que pesquisar, yo voy a hablar más o menos en sentido, en contexto, ¿ok? A ONG lançó um vídeo erótico com árvores e plantas para protestar contra a destrucción dos pulmones del planeta. Convidan a los usuarios a postar sus propios videos amorosos en la web. Engenho e sensualidad verde ao serviço do meio ambiente. Engenho no sentido de ser engenhoso mesmo, ¿no? Criatividade, ese engenho aí é de criatividade. Suaves carícias, gemidos sugestivos, curvas e formas sensuais. Toda uma orgia, mas tingida da cor verde e com plantas e árvores como protagonistas. Assim é o vídeo da última campaña de Greenpeace, Forest Love, amor florestal, que circula pela internet. Nele se pode ver ramos, troncos e folhas em plena luxúria. A ONG Ecologista lançou mão do... Lançar mão aí também, Etcharmano, é outra palavra que eu quero que vocês pesquisem. É uma expressão, então também vou falar só no contexto, tá? A criatividade e sensualidade para protestar contra o corte indiscriminado ou a exploração, esse tala no sentido de exploração indiscriminada dos bosques. E em especial, para chamar a atenção da Comissão Europeia, CE, que tem postergado uma votação sobre a proteção dos bosques. Até setembro, a Comissão Europeia estará de férias, mas Greenpeace decidiu perseguir os seus membros durante o recesso de verão na Europa e lançou esta original sugestiva campanha. O objetivo é juntar durante agosto imagens, fotos e vídeos de gente esparecendo, fazendo amor na selva. Para isso, convidam os usuários a postar seu próprio material na internet. Com esse material, farão um vídeo para apresentar a Comissão Europeia o mês que vem e pressioná-los para que votem a favor da proteção dos pulmões do planeta. Além disso, eles insistem em assinar uma petição exigindo que votem a favor de que, desde a Europa, só pode se importar madeira de origem claramente legal e de bosques adequadamente legalizados ou vistoriados, seria isso. A petição do Greenpeace denuncia que, no final do ano, se detectou pelo menos seis barcos ingressando em águas europeias com madeira cortada ilegalmente na Amazônia ou na República Democrática do Congo. Isto é, somente a ponta do iceberg assegurou Greenpeace, já que uma grande parte da madeira importada procede de áreas nas quais o corte é ilegal e a sua destruição é enorme. A ONG assinala que a União Europeia, como principal importador de madeira do mundo, tem uma responsabilidade especial sobre esse assunto. Então, a partir dessa leitura em espanhol, eu quero que vocês compreendam o contexto no geral e respondam essas perguntas que eu coloquei aí. Que atitude da Comissão Europeia é objeto de crítica por parte da organização Greenpeace? Obviamente, vocês vão responder em espanhol, tá? Identifique duas acções sugeridas por a organização que necessita da colaboração das pessoas. Qual é a relação explicitada pelo texto entre o que ocorre na Amazônia, na República do Congo e na Europa? E qual é o objetivo da campanha? Em português, que a atitude da Comissão Europeia é objeto de crítica por parte da organização Greenpeace? O que a Comissão Europeia não tem feito que a organização Greenpeace está criticando? Quais são as duas ações sugeridas pela organização que precisa da colaboração das pessoas? O que as pessoas têm que fazer para colaborar aí com a ONG? Qual é a relação explicitada, exposta aí no texto, entre o que ocorre na Amazônia, na República do Congo e na Europa? Que coisas acontecem em comum nesses três lugares? Qual é a relação que esses três lugares têm? E qual é o objetivo da campanha? Para que as pessoas, a ONG, no caso, está pedindo para as pessoas fazerem uma determinada coisa aí? Com qual objetivo? Com qual, seja, muito bem, menores. Aqui nesse segundo parte, eu lhes traje uma vinheta, uma chave, de um vestibular de OEJ, 2013, que é importante também para a interpretação, para a resolução de provas como ENEM e outros vestibulares, Lea con atención la viñeta de Cap y después contesta las preguntas Aquí yo tengo una imagen de personas que parecen policías o algo de seguridad Y ahí hay lenguaje verbal y no verbal No verbal por el dibujo, ¿no? Por el desenho Y verbal porque hay palabras escritas, ¿no? Y recuerda el refrán, globaliza bien y no mires a quién Es un trocadillo que ellos hicieron, ¿no? Lembren del ditado, globaliza bien y no olhe a quién Es un trocadillo para hacer una crítica, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál es la relación de lenguaje verbal y no verbal en el texto? Y ortoga a la globalización un carácter de qué Cuando un policial de esa forma ahí, con un cassetteete en la mano Un escudo, en el caso, habla sobre globalización ¿Qué le está queriendo demostrar? Una imposición violenta, un proceso irreversible Una ganancia económica, una demanda comercial o un fenómeno mundial Número 5 La forma por la cual el texto recupera el refrán Haz el bien sin mirar a quién Porque el ditado original es Faço bien sin mirar a quién, ¿no? Y él hace este trocadillo ¿Cómo podría ser caracterizado este trocadillo que él hace? Como una parodia del refrán del ditado original Un argumento de autoridad Una citación literal del texto Una repetición del sentido original O una sinonimia frasal Entonces, es una citación literal, una repetición, una sinonimia O un argumento de autoridad ¿Cuál de ella? ¿Cuál de ella? La número 6 Continuando con la misma cuestión de la charge Cuando el refrán, que es el ditado, es trasladado para la vinheta de Haz el bien sin mirar a quién Para globalizar bien y no mires a quién La categoría gramatical del término bien Cambia de Entonces, cuando él deja de decir Faço bien sin mirar a quién Para globalizar bien Él pasa de substantivo para adjetivo Substantivo para adverbio De adjetivo para pronome De adverbio para adjetivo O de adjetivo para adverbio Aquí ustedes tienen que saber un poquito también De la gramática, ¿no? Porque es igual al portugués Esta palabra, en esta frase En portugués, tiene sentido de que Adverbio, adjetivo De pronome, en fin Y en la última cuestión 7 Yo quiero que ustedes busquen El significado de estas palabras Que están en el texto 1 Para que ustedes puedan aprender un poco más del vocabulario Las palabras son Tala, echar mano, esparcir, firmar, gestionar y rampante Esas palabras están lá en el primer texto Sobre a ONG Y la Comisión Europea Yo la dejé por último Propositalmente Para que ustedes tengan un espacio Para escribir en el caderno de ustedes ¿Está bien? Muy bien, chicos Esta primera clase de español Nosotros dejamos por acá En la próxima semana Nosotros vamos a empezar con el contenido del tercer bimestre Del segundo semestre Pero no vamos a cambiar tanto Vamos a continuar estudiando un poquito sobre textos, músicas, vocabularios Y retomar algunas cosas del primer y segundo año ¿Está bien? Nosotros tenemos que estudiar ahí en este semestre En este mes un poquito sobre sufixos, diminutivo y aumentativo Sobre géneros textuales como cartas de lector Y algunos pronombres Continuando con los pronombres que nosotros ya estudiamos antes ¿Estamos listos como siempre para ustedes? Hasta la próxima Bye, bye